¿Desde dónde viene caminando mi niña? No le puedo responder, no puedo hacerse ni hablar. ¿Viene con tus bebés? Sí. ¿Muy difícil en el viaje? Sí. Lo peor que he vivido en la vida. Pero todo sea por ellos. Sí, todo por ellos. Esta joven madre llega finalmente a su destino. Fueron días caminando desde Venezuela. Como ella, son cientos, miles, los que de día y de noche intentan cruzar a Colchane, Chile. Las condiciones son extremas. De día un sol intenso y de noche temperaturas bajo cero. El frío de la noche es grave, no podemos, queremos ir a trabajar. ¿Ya queda menos? Sí. Suerte. Gracias. Son más de 300 kilómetros de frontera entre Chile y Bolivia. Ese extenso territorio hace casi imposible regular el ingreso de indocumentados. Familias enteras en busca de un trabajo, un techo y comida. Pero la travesía es en extremo riesgosa. La verdad, amigo, que aquí la temperatura llega bajo cero, bajo cinco. La verdad, el agua se congela. Y es fuerte por el frío, porque el que se quede por ahí para allá, por ahí se muere, patrón. Claro. Con ese frío. Así sucedió en las últimas horas con dos mujeres que fueron encontradas a metros de la frontera. La policía uniformada constató sus decesos, al igual que en el caso de una pequeñita de tan solo nueve meses, quien murió tras caer de los brazos de su madre en la localidad de Pisiga, Bolivia. La falta de médicos la llevó a cargarla tres kilómetros hasta llegar a Colchane, donde los facultativos constataron su fallecimiento. Con ella ya van 15 migrantes muertos este año en las cercanías de este pueblo fronterizo, ubicado a más de 3.600 metros de altura. Pues mi sueño es llegar a Santiago y conseguir un trabajo, estabilizarme y darle una mejor vida a mis hijos. Ha tocado caminar solo con nuestros hijos y pues gracias a Dios ya estamos aquí. Al llegar a Colchane se le hace un chequeo médico a los más pequeños y, como aún estamos en pandemia, luego se envía a todas las personas a un albergue por cinco días. No sin que antes se autodenuncien ante la policía para regularizar su ingreso clandestino. Buenas noches. Buenas noches, mi teniente. El teniente Eric Marchand les da las instrucciones a sus hombres antes de salir a patrullar la frontera. Es precisamente de noche cuando se produce la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Muy cerca de delitos fronterizos sorprende a un grupo tratando de cruzar la trinchera que separa ambos países. ¿No pueden pasar por este sector? ¿Yo sí, yo estoy aquí? ¿Ya? ¿Es un paso irregular? ¿Así que no pueden pasar por acá? ¡Papá! Pero basta avanzar unos metros para constatar la cantidad de venezolanos que llegan a la frontera. Nosotros no venimos ni a pedir, no me digan ni nada, simplemente queremos que nos dejen ingresar porque queremos trabajar de verdad. Señor, cuando usted tenga un hijo suyo o su mamá aguantando hambre, usted va a preferir salir a trabajar a otro lado, así no sea su país. Usted no va a aguantar, pero a aguantar hambre. Usted no sabe qué es acostarse sin comer. Y entonces por eso es que nosotros emigramos, porque no hemos acostado sin comer. Yo lo entiendo su posición, yo lo entiendo que ustedes busquen una mejor vida, pero estas no son las formas. Existen los complejos fronterizos, que en estos momentos las fronteras de Chile se encuentran cerradas, ya por lo cual es el único medio para hacer ingreso a territorios chilenos. Será una fría noche para este grupo. Quizás mañana, con la luz del sol, o cuando vean alejarse a las fuerzas policiales, ingresarán a Chile.